Si alguna vez Olvido todo lo que supe Si me asombro con aquello que ya vi O si extraño algo que yo nunca tuve Simplemente acompáñame hasta el fin Si en mi memoria ya no caben Más recuerdos y las líneas más hermosas De los libros que leí No te asustes, no me estoy testibucando Solo estoy viajando en otra dirección No insistas en entrarme de vuelta Ya tengo preparadas las maletas Viajo por el laberinto de mi cabeza Estoy emprendiendo el vuelo hacia mí Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Hoy me quedo con los paisajes y los besos Con el tacto de la mano que tocó la realidad Con los días de tu amor inagotable Con las ganas de volverlos a encontrar Ya no temo a estar en el vacío Tampoco va a soltar tu corazón En tanto amor no cabe el olvido Déjame emprender el vuelo hacia mí Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Déjame emprender el vuelo Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Déjame emprender el vuelo Hacia ti No te pierdas Solte mis alas para dejarte volar Solte la cuerda que me ataba a la verdad Morí, caí al fondo Quise irme detrás de ti Me fui buscándolo y me perdí Ave ligera Guta que se funda en el mar Viento que abraza en las horas de soledad Ave ligera, rastro de una estrella fugaz Luz que me guía Para que me vuelva a encontrar Música Sentí parar el mundo Y me tuve que levantar Lloré detrás del muro A veces la fuerza se va A veces la fuerza se va Arte ligera Guta que se funda en el mar Viento que abraza en las horas de soledad Ave ligera Ave ligera Rastro de una estrella fugaz Lloré detrás Lloré detrás Que me guía Para que me vuelva a encontrar ¿Para qué me vuelva a encontrar? ¿Para qué me vuelva a encontrar? A veces no puedo, a veces me encierro A veces doy vueltas en un sin razón A veces me quiebro, a veces me muero A veces la vida me quita la voz He estado buscando palabras perdidas Imágenes viejas, vestigios de amor Contemplo las horas que pasan deprisa La música calla, olvido quién soy Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Deja que respire este corazón Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Deja que respire este corazón A veces espero, también desespero A veces la ausencia se pone un disfraz A veces me busco, a veces me encuentro A veces al viento que da por jugar Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Tristeza, hoy te pido que me des una tregua Como una boca cae de un árbol Despacio y danza en silencio Como una balsa en medio del mar La brújula estalló y se deja llevar Un viento avalero que por el viento no va Se resiste a volver a lo que dejo atrás Su tallo lo soltó, le dio su libertad El poder de volar A veces sienta miedo Se llama soledad Como un suspiro que corta el ruido Deshace la trampa del tiempo Como una historia sin acabar Ignora su final Se entrega al azar Un dianta de león Que por el viento va Se resiste a volver a lo que dejo atrás Su tallo lo soltó, le dio su libertad El poder de volar A veces sienta miedo A veces sienta miedo Se llama soledad Un dianta de león Que por el viento que por el viento va Se resiste a volver a lo que dejo atrás Su tallo lo soltó, le dio su libertad El poder de volar A veces sienta miedo Se llama soledad Como una nota de otra canción Se escapa y nace de nuevo Como un aroma de otro lugar Que hoy viene a dibujar La idea de otro beso El día de hoy El tiempo pierde su ruta, los relojes se derriten, no hay nada que los detenga, las horas se precipitan, se van directo al vacío, tras el afán del destino. No quiero ser un reflejo, de este tiempo que no espera, quiero contemplar la vida, que habita en las horas muertas. Quiero ver caer la noche, quiero saborearme un beso, quedarme en silencio un rato y llorar si es lo que siento. No quiero vivir corriendo, prefiero caminar lento, aprender a cada paso y después ir a tiempo. No quiero ser un reflejo, de este tiempo que no espera. Quiero contemplar la vida, quiero contemplar la vida, que habita en las horas muertas. Quiero ver caer la noche, quiero saborearme un beso, quedarme en silencio un rato y llorar si es lo que siento. No quiero vivir corriendo, prefiero caminar lento, aprender a cada paso y después ir a tiempo. Quiero ver caer la noche, quiero ver caer la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los fantasmas van a volver, saldrán de la cama, besarán mis pies y traerán compañía. He apagado la luz, el reloj está por parar. Cambiará su ritmo, más lento y letal. Ya escucho el tic-tac. Hingo, ¿cuál sueño? Cuento ovejas, cuento cuentos. No sé si es tú, despierta o duerme. No sé si es tú, despierta o duerme. Entro al laberinto otra vez. Mi mente acaricia una idea circular. Un espejo abismal. No sé si es tú, despierta o duerme. 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 No sé si es tú, despierta mija. ¡Gracias! Canta una ave en la ventana Anuncia otro día o otro sol Y yo estoy aquí No saber qué hora es Qué tiempo hace allá afuera Si hace frío o calor Y no importa Hoy no es tiempo de moverse No hay baile, no hay velada Pero adentro algo canta Y estoy bien Se siente más el huracán Cuando estás quieto Cuando callas Cuando cierras las ventanas Tiempo que parece muerto En realidad es un sendero Es estéril el silencio Y es que a veces Está bien quedarse quieto Percibir el movimiento Y descubrir Cada crieta en la pared Pusear por debajo de los párpados Y ser un pez que vuela sobre el mar Transmuntar Y transmuntar Hoy no es tiempo de moverse De moverse No hay baile, no hay velada Pero adentro algo canta Y estoy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar bajo No sea que la noche se despierte antes de tiempo Suelta los prejuicios Suelta los prejuicios Déjame roer entre tus miedos precipicios Y salta al río existencial de tus andanzas Afrázate a todo lo que fuiste alguna vez Quítate el anzuelo Muerde el lodo Toca con tus dedos este suelo Pausa este instante Deja de correr Y mírate en lo que hay adentro Amar las heridas dibujadas en tu infancia Afrázate a todo lo que fuiste alguna vez Sana los pasos que dejaste a tus espaldas Abrázate a todo lo que fuiste alguna vez Amar las heridas dibujadas en tu infancia Abrázate a todo lo que fuiste alguna vez Abrázate a todo lo que fuiste alguna vez Abrázate a todo lo que fuiste alguna vez Sana los pasos que dejaste a tus espaldas Abrázate a todo lo que fuiste alguna vez 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 Como la niebla a la montaña Como el silencio a las palabras Como la noche a la mañana Es así que quiero amarte Como el calor que ama el viento Como los barcos a los puertos Como los árboles al suelo De esa manera quiero amarte Sin esperar, sin prometer, sin amarrar Sin definir, sin enmarcar, sin coartarte Lo profundo y lo ligero En lo sencillo y lo complejo Porque al mirarte vas de adentro Quiero amarte Como el oasis al desierto Como la mar al marinero Como los labios a los besos De esa manera quiero amarte Con tus defectos y manías En el misterio de la vida Sin importar espacio y tiempo Es así que quiero amarte Sin esperar, sin prometer, sin amarrar Sin definir, sin enmarcar, sin coartarte En lo profundo y lo ligero En lo profundo y lo ligero Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Como el oasis al desierto Quiero amarte En lo profundo y lo ligero Quiero amarte Como la mar al marinero Quiero amarte Quiero amarte Como los árboles al suelo Quiero amarte Quiero amarte Aún sabiendo que iba a perder Aposté a ganar Como un boxeador que ríe En cada golpe en el ring La victoria era una medalla rojo carmín Con un suicida me lancé Al vacío Soñando volar antes de estallar Jugando en las plazas De lo prohibido Retando al efecto de la gravedad Valió la pena dejarse tentar Quitar la venda, salir a explorar Dejar la piel y en los restos de un cuento Sin acabar Valió la pena sentarse a esperar Dejarlo todo, volver a empezar Correr el riesgo por ver la belleza De la libertad Con un suicida me lancé Al vacío Soñando volar antes de estallar Jugando en las plazas de lo prohibido Retando al efecto de la gravedad Valió la pena dejarse tentar Quitar la venda, salir a explorar Quitar la venda, salir a explorar Dejar la piel y en los restos de un cuento Sin acabar Valió la pena sentarse a esperar Ficarlo todo, volver a empezar Correr el riesgo por ver la belleza La libertad Valió la pena dejarse tentar Quitar la venda, salir a explorar Dejar la piel y en los restos de un cuento Sin acabar Valió la pena sentarse a esperar Dejarlo todo, volver a empezar Correr el riesgo por ver la belleza De la libertad La libertad Valió la pena sentarse a esperar En la libertad Seguire el riesgo por ver la belleza Si alguna vez olvido todo lo que supe Si me asombro con aquello que ya vi O si extraño algo que yo nunca tuve Simplemente acompáñame hasta el fin Si en mi memoria ya nunca vi Más recuerdos ni las líneas más hermosas De los libros que leí No te asustes, no estoy testibujando Solo estoy viajando en otra dirección No insistas en entrarme de vuelta Ya tengo preparadas las maletas Viajo por el laberinto de mi cabeza Estoy emprendiendo el vuelo hacia mí Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Hoy me quedo con los paisajes y los besos Con el tacto de la mano que toco la realidad Con los días de tu amor inagotable Con las ganas de volverlos a encontrar Ya no temo a estar en el vacío Tampoco a soltarte corazón En tanto amor no cabe el olvido Déjame emprender el vuelo hacia mí Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Donde guardo los amores y las lágrimas Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Al lugar donde no habitan las palabras Donde guardo el viejo álbum de las cosas que viví Donde guardo los amores y las lágrimas Donde guardo los amores y las lágrimas Donde guardo los amores y las lágrimas Que me dieron la certeza de sentir Déjame emprender el vuelo Hacia mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.